Hola, mi nombre es Santiago Roncayolo y voy a presentarles el documental Un cambio en la mirada. El documental nos muestra las experiencias de varias personas que han trabajado con los estados de sus países latinoamericanos y con Eurosocial, un programa de cooperación de la comunidad europea, para tratar de crear mayor cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es básicamente tratar de crear una mayor igualdad y un mayor acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios del estado. A principios de los años 90 en toda América Latina una corriente de cultura política se impuso, se liberalizaron las economías, se fortalecieron las democracias, se reforzaron las instituciones, pero también se reforzaron las desigualdades y hoy en día para proteger esas democracias y para que esas economías continúen creciendo es necesario invertir en una mayor igualdad, en una mayor cohesión social, en unas sociedades en las que todas las personas puedan conseguir acceso a los servicios del estado, puedan desarrollarse, puedan educarse, puedan crear bienes, transportarlos, tener luz eléctrica para hacerlos y en general recibir las ventajas de formar parte de un país y de un estado. Las historias que vamos a ver son historias de personas cuya vida es mejor gracias al esfuerzo conjunto de Eurosocial y los estados latinoamericanos en cinco áreas, educación, empleo, fiscalidad, justicia y salud. Los personajes que ustedes van a ver pertenecen a áreas particularmente alejadas de los servicios del estado. Son gente que vive en las zonas rurales, son gente que vive en zonas marginales, son mujeres muchas de ellas y son personas que por su propia condición, por el lugar en que viven, por su género, tienen dificultades para gozar de los mismos derechos de los que debería gozar cualquier ciudadano de un país. Estas son las historias de cómo se acercan a esos derechos y cómo se acercan al estado y cómo la cooperación y los gobiernos y los estados latinoamericanos pueden trabajar juntos en hacer vidas mejores.